Hola, estamos en las actividades de mayores en servicios sociales, en la actividad Un paseo por tu ciudad. Hoy vamos a presentaros la exposición permanente que se encuentra en el Museo Regional de Arte Moderno. Para eso contamos con su conservadora, Natalia Grau. Ella va a explicarnos muy detenidamente todos los detalles de esta exposición. Hola, pues como ha dicho nuestra compañera, soy Natalia Grau, la conservadora que nos habla en el Museo Regional de Arte Moderno y os voy a explicar la colección permanente del Museo. Esta colección plantea un recorrido a través del arte español, del arte a partir de las vanguardias hasta la actualidad, es decir, arte moderno, desde la cual tendencias muy interesantes y apasionantes. Aquí en la planta baja, como podéis ver, tenemos diferentes obras, desde Arte Español y Regional, por ejemplo, Parafuelo, que es un gran escritor español, un autor regional como José de Itacho, que es entre la figuración y la estación, y bueno, arte que es más figurativo, arte como Lascano, que es un paisaje. Y tenemos también obra más extracta, que juega con otros materiales como cartones y cuerdas, que es un autor gallego, como es Camazares. Y finalmente tenemos una de las estrellas de aquí de la colección, que es esta escultura de Blenza, se llama Tartu V, el gran escultor catalán de Blenza. Es una escultura con luces, lo que pasa que ahora mismo está en reparación, que tiene tatuados encima de su superficie nombres de artistas, que son artistas que impresionaron, que han influido sobre este artista, y cómo todo eso se queda dentro de nosotros, y después nosotros lo emitimos, por decirlo así, y se queda tatuado sobre nuestra piel, y después lo difundimos a los demás. Y un poco resume también lo que es la función, el objetivo del museo, que es difundir el arte y la cultura, desde salud, por decirlo así, y cómo eso puede mejorar nuestra vida. Bueno, en la primera sala lo que hay es el arte de la posguerra, desde el final de la guerra civil hasta el final de la dictadura. En un primer periodo lo que tenemos son artistas, además son artistas regionales y artistas internacionales. Tenemos que hay artistas que se quedan en España y otros que migran. Dentro de los que se quedan, aquí está Garay, por ejemplo, y dentro de los que migran, por culpa del tema de la guerra civil y la constitución de dictadura, tenemos Pedro Flores, y tenemos a Gaya. Aquí tenemos esta obra de Gaya, que es un homenaje a Velázquez, que es un autorretrato, como podéis ver, y que maneja al gran artista, gracias a que pone una reproducción de su cuadro ahí, y se hace el autorretrato en un espejo, como hace Velázquez en Las Meninas, con lo cual es un doble homenaje que le hace, y además es un cuadro que pintó cuando estaba en México. Pues aquí tenemos una de las estrellas también de la colección, que es Tapies, uno de los grandes artistas españoles del siglo XX y XXI, y además esta obra, la gente le sorprende porque conoce otro tipo de obra de Tapies, y aquí tenemos de su poca obra realista, y es su único corretrato. Como podéis ver, pone su firma en un papel, el mismo marco hace referencia a su nombre, que lleva la T de Tapies, y bueno, es un cuadro en el cual se representa realistamente, porque está como afirmándose como artista. Después, cambiando totalmente de estilo, lo vamos a ver en la siguiente sala, y ya os aquí hizo otro tipo de obra, por la cual es conocido. Aquí esta era todavía cuando pertenecía al Daudalcet, que es muy todo surrealista. Pues en la sala podemos ver a través de los artistas ese recorrido por la Monterra Española, tenemos a Cisca Regional como Molina Sánchez, Hernán del Cárquez, Páraba, Alejandro Moreno, después tenemos autores nacionales, como puede ser Eduardo Arroyo, equipo crónica, otro autor regional como es local, obras sobre papel de grandes artistas españoles como puede ser Chiquida, cultural Pato Serrano, ya obras de informalismo español como puede ser Canovar, Saura, otra escultura de Arroyo, tenemos a Mariano Ballester, Enrique Gabriel Navarro, Sofía Morales, cultura española, y Bonafé, esa generación como Gaia, como Flores, etc., generaciones que se llaman de París, el grupo de París, que estuvieron allí, pues aprendiendo todas esas vanguardias, que fue la forma en que llegó la modernidad o arte a la región. Aquí tenemos otra obra muy importante, la colección, porque es de uno de los grandes escultores del siglo XX, que es Pablo Serrano, no solo del arte español, sino del arte en general. Además es un obra importante, porque nos habla también del final de la dictadura. Esta cabeza es la cabeza de Antonio Machado, el gran poeta, que ya sabéis que se tuvo que exiliar, y se dio justamente en el exilio, y pues se planteó hacer esta cabeza como para hacer un homenaje en Baeza, pero la dictadura no dejó que se fuera el homenaje y no se pudo poner en ese momento. De hecho, esta cabeza también la podéis ver en otro gran museo, como es el MoMA de Montballo. Bueno, aquí también tenemos arte de artista de Cartagena, como Enrique García Navarro, que tiene mucha obra de la ciudad, muchos frescos, los brazos de pared, y también viene viendo, como este de aquí, que es muy bonito, y se llama Retodo. Es una referencia a un converso, de un poeta inglés, que habla de cómo el marinero, cuando está en tierra, quiere volver a lo más. De hecho, vemos todos esos tonos azules, nos indican que está el alcohólico, y nos hace referencia también a la luz del mar. Y todos los artistas de Cartagena, como decía Gabriel Navarro, suelen utilizar temas marítimos, temas sobre el mar, porque cuando está aquí en la costa, pues nos marca. Bueno, pues ahora estamos en la planta segunda, en la sala 7, y aquí lo que se habla es del arte, a partir de la movida, cuando llega ya la democracia, pues hasta la actualidad. Dentro de esa actualidad, tenemos artistas femeninas, como Eva Lutz, que es una artista ecofeminista, y muchas de sus obras, le indican temas también sobre el medio ambiente. En este caso, esa red que veis, iluminada, además es un formato también novedoso, es una obra con luz, pues está haciendo referencia a los ríos, concretamente, esta es la cuenca del Duero, y hace referencia al uso a veces indebido, que se hace de los ríos, como a veces se les pone presa, se les quita el agua, no se les deja su curso natural, y está abogando porque conservemos nuestros ríos y nuestro medio ambiente. Y bueno, en esta sala también hay otros artistas importantes, como puede ser Juan Cosío, dentro de esa tendencia de hiperrealismo, tenemos también a Bordillo, que es otro autor importante, y bueno, y aquí tenemos esta obra en el Tapies, hemos visto la otra obra en el Tapies en la sala 5, y aquí vemos el estilo con el cual se hizo conocido Tapies, que es uno de los artistas del arte matérico, es decir, que utiliza materiales que normalmente no se utilizaban en el arte tradicional, como puede ser cartón, papel, cosas de la basura, que se ponen en el lienzo, y como todos esos materiales y sus texturas, nos dan el contenido del cuadro, y nos dan los valores estéticos. Y bueno, como veis, hay un cambio bastante fuerte entre la obra que hemos visto abajo, y cuando ya hace este tipo de obra, por la cual pues siendo conocido y reconocido internacionalmente. Pues en el resto de la sala, vemos otros artistas importantes desde esos años 80, 70, a los años 70, 80, José Víctor Olmira, Alfonso Albacete, tenemos a la Núñez Juan, tenemos a Daniela Barroba, que es una artista nacional, tenemos a Manolo Valdés, que fue del equipo crónica, tenemos al gran Luz y Muñoz, otro gran artista español, Eva Luz, que tiene otra obra ahí, también, esta artista austriaca. También tenemos a Luna Bar, tenemos a Luis de Val Torá, a Pierre Conor, ya obra más actual, fotografía, que son los grandes géneros del arte contemporáneo, tenemos a un autor que es chilero, como es Diego Muñoz Vera, una artista femenina, también Marina Múñez, a Antonio López, conocido por todos, y una artista ya marxinana, como José Luis Gómez Perales. Bueno, pues de ese artista de la movida, de esa alegría, que había en los años 80, gracias a la llegada de la democracia, pues una de estas obras, características, es, van a tener cosas a las veces, se llama Yoku, leyendo el país, o música leyenda, se supone que es el estudio del pintor, en el cual hay una chica que lee el periódico, y lo importante de la obra, pues es el color, las líneas, pero sobre todo, esas malas de color, que expresan alegría, que expresan belleta, que expresan que estamos en un mundo mucho más alegre, que la anterior, y como juega, pues con todas esas masas de color, y todas esas líneas, que nos expresan muy bien. Bueno, pues aparte de esas tendencias, como he visto, más un formalista, en la cual se juega más con el color, con las líneas, tenemos otra tendencia del arte de mejoramiento, que es todo el contrario, que es hiperrealismo, es decir, representar las cosas, lo más parecida a la realidad. Aquí tenemos una escritura, de Antonio López, realizada en colaboración con Andrés García Ibañez, es muy conocido él por su cuadro, pero también tiene escritura, en la cual vemos cómo representa a este chico, se llama Pedro, dentro de una serie, dentro de varias escrituras, se llama La Juventud, y cómo lo representa, realmente, el mármol de Macaé, de hecho, el proceso fue, en el cual se tomaron una serie de escáner, de los chicos, después una máquina, digamos, que devastó el mármol, hasta dejaron en su forma, digamos, más importante, y después el escultor, ya trabajó con la pieza, y la dejó, como la podéis ver, intentando acercarse a su aspecto, y al alma, de Pedro. En esta sala, tenemos dos formatos, muy importantes, en arte contemporáneo, como puede ser vídeos, y también escultura. Aquí tenemos varios autores, como puede ser Dalí, que es muy conocido, tenemos otros autores, también internacionales, como Jean Fabré, tenemos autores regionales, como Hernández Canos, tenemos también artistas, escultoras españolas, como Susana Celado, o también Cecilia Ailaga, o también tenemos aquí, Julio López Fernández, ¿vale? y una escultura que es a pared, que uno siempre piensa, igual que las esculturas, tienen que estar en el suelo, que tienen que estar exentas, pero bueno, a veces se puede jugar un poquito, con los formatos, como en esta escrita española, Ángeles Marcos, y entonces es una escultura, que está a pared, pero que parece además, que tiene tres dimensiones. Pues aquí en la terraza del Murán, en la cual podemos ver, la Plaza de la Mezé, también tenemos escultura, tenemos el reloj blando de Dalí, que todo el mundo conoce, que hace referencia a esa persistencia, a esa persistencia del tiempo, como el tiempo se nos escurre, ¿no?, entre los dedos, y tenemos un móvil, que nos recuerda a Calder, porque es de Manuel Marín, un artista fiestano, que trabajó en Nueva York, y que hizo los móviles para Calder, con lo cual, por eso vemos que está influido, por ese gran escultor americano. Arriba tenemos, un bonito desnudo, de Carmilero, un escultor de Caravaca, que se hizo muy conocido, a nivel nacional e internacional. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!